Yo no quiero amores Que se la inventa, no quiero yo fuego Si no me alimenta por no decidir en los venideros No di condición, no di solución y me di salero Y lloré, y lloré tanto que me vacié Y lloré, y lloré tanto que me vacié Danas mal de altura y armas de antes Que ya no planeo por uno y mil mares Ya no ardería el agua arriscada Porque tu sangre no da para andadas Y lloré, y lloré tanto que me vacié Y lloré, y lloré tanto que me vacié Heridas de guerra, de una noche perfecta Y tengo heridas de guerra, que no saben quién soy Tengo heridas de guerra, de una noche perfecta Y tengo heridas de guerra, que no saben quién soy Cuando hay alcohol Y lloré, y lloré tanto que me vacié Y lloré, y lloré tanto que me vacié Y lloré, lloré tanto que me vacié Y lloré, lloré tanto que me vacié